El humor negro es como un niño con cáncer, nunca envejece Bueno El humor negro es como un niño con cáncer, nunca envejece 50 pavos, ¿vale? 50 pavos me debes, lo apunto No se vale esta, tío Bueno, yo no me reí tanto, pero... ¿Cómo que no se vale? Pues este es el más flojo Aprovecha para reírte, eh Aprovecha para reírte Espera Apunto aquí Más 50 Vale, más 50 Chistes funables, es un peor ¿Qué es lo último que se pudre de un vegetal? La silla de ruedas No, por algún motivo en particular No, porque creo que porque ya lo sabía Seguimos ¿Cuál es la diferencia entre Harry Potter y un judío? Que Harry sí que puede salir de la cámara Oh Es durísimo Es durísimo Uh, oh, ese es muy fuerte Claro, hemos salido de la cámara De lo secreto, de lo secreto Eeeeh, de fe... Ay no. Vale. Estabó huevete. 100 pavos de... No, 50. De momento vamos con 50. El humor negro es como un niño con cáncer. Nunca envejece. Si. Al menos lo intentamos. Eh? Quien botamos che? Ah, el massa. Delay. ¿Y esto? No, un gatito Michis Libres Me gusta este partido Michis Libres Ojalá que gane Vamos Michis Mucho, mucho más tarde Será la próxima Gracias a todos los que vinieron Una por ciento ¿Cómo ganó Milei? Muchísima gente hizo un montón de memes de anime Así que vamos a verlos Empezamos con esta Milei el 10 de diciembre El Banco Central a los 5 minutos de que asuma Milei Factos, amigos Tiren a la mierda el Banco Central Milei ayer, I win Yo no diría eso Venezuela, Argentina, te felicito Argentina Ya no te vas a convertir en otra Venezuela Bien, carajo, bien Y si, boludo, si ganaba más, estábamos fritos Milei respira, los medios de comunicación Yo no escupo para arriba Igual no me convencían los dos Solo digo eso Los dos no me convencían Me chupa un huevo Lo de antes Y no sé qué Pero antes sí tan mierda Pero ese tampoco me convence Lo creé hasta verlo Eso me lo quiero decir Porque no me convence tanto Milei respira igual que Bueno, no voy a decir esa palabra Pobre Milei, amigo Le pegaban por todos lados Pobre el pibe que apoyaba a Milei en 2017 Y todos le decían que no iba a llegar a nada Y ponen la foto de Goyo Amigo, re yo, literal Lo llevo bancando desde 2018 No desde 2017 Pero bueno, es casi lo mismo Ayer cuando ganó Milei Yo puse un tweet Ya que también vayan a seguirme Y puse Hoy ganó el anime Y puse esta foto de Milei levantando a Pochita Cine, amigo, cine Y el último meme de este video Ganó Milei Hermosa mañana, verdad Y tenemos a Goku tomando un mate Y con la bandera argentina de fondo Cine, amigo, Dios En fin, muchachos Si les gustaron los memes Ya saben, siganme y déjenme su like No voy a tanto anime Solo digo eso Pobres criaturas infames Arrodíquense ante nuestra Magnificencia O comenzó como un meme Un momazo Un memerengue de internet O comenzó como Uff, bueno Te dijo, si querés ganar, hacete un partido Si Si no te gusta, armate un partido y ganá las elecciones Así que nada, nos armamos un partido y ganamos las elecciones Así, tranquilo Te dijo, si querés ganar, hacete un partido Si Si no te gusta, armate un partido y ganá las elecciones Así que nada, nos armamos un partido y ganamos las elecciones Así, tranquilo Dale, Sergio, vamos a matar a todos estos comunistas infelices Tranquila, Javier Antes que nada, veamos si podemos robar algo Tranquila, tu vieja, ya te ganen las elecciones Ahora vamos por los kills Por sí o por no, Javier, tenés algún puesto para mí Si, como no, en el ministerio de chorros, hijos de pu... Dale, Sergio, vamos a matar a todos estos comunistas infelices Estoy tranquilo, Javier Ah Fue guay, Colombia, tentina ¿Por qué le rompí, Guaylor? ¡No! 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 Que ponga el foco en el ser humano Desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano Su vida, su educación, su cultura, su bienestar Seguridad Estén todos bajo una filosofía muy interesante No entiendo Ya lo vas a entender Y vamos a armar un sistema Que ponga el foco Cabeza de termo ¿Sabés por qué en Argentina se usa a modo de insulto cabeza de termo? Esta expresión describe a una persona de pocas luces No muy inteligente Ni imaginativo Es sinónimo de cabeza hueca ¿Pero por qué termo? Lo malo del termo En este caso Y solo en este caso Es que lo que se le puso frío queda frío Y lo que se le puso caliente Queda caliente Es decir Conserva lo que le metan adentro Sin ninguna posibilidad de modificarlo Y quien no modifica A sí mismo O a su entorno No evoluciona Avanzar es aprender Aunque sea del error que se cometió No hay otra manera Y un termo No solo No aprende a cambiar nunca el estado O temperatura De su contenido Sino que Será un buen termo Precisamente El que logre mantener la temperatura Con el menor cambio posible Claro Que para eso Tenemos que hablar De un buen termo en serio ¿Y vos? ¿Ya encargaste el tuyo? No ¿El perro? ¿Cómo hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ve? ¡Ah! Ahí lo pegó a Jim Carrey Su relación con mi clienta es totalmente platónica, ¡no! No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana Cuando son a mí Toda la mier No toques nada Toca lo que me dé la gana Voy a Suiza No toques nada Wow, Suiza montaña, ¿no? Bueno gente, ya me... Bueno gente, ya me queda poco para asumir ¿Tienen alguna propuesta? Están todos invitados a participar No sé, cualquier cosa que me permita robar Pero robar una banda ¿Qué te parece si reducimos las horas laborales a un segundo? Soy brillante Que Argentina se llame Córdoba Si a mí me gusta la propuesta de Sergio El Córdoba es Muy bien, Sergio Sergio, sos una basura, pero es una buena propuesta ¡Cabum! Che, yo tengo sueño Primero, estoy de acuerdo con la chorra que Sergio es una basura Segundo, como bloqueo a Miriam Tercero, no les alcanza ni para tener aire en la cabeza de lo vacía que está Forros, sucios, son unos toboganes de piojos Cuarto, Juan tenés un punto Córdoba en el beat Bueno, gente, ya me queda poco para asumir ¿Tienen alguna propuesta? Están todos invitados Alimentate Me hay que acertar que no solo de Japón hay policía herrada Bueno, no un cierre Alimentate sanamente ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Carlos? Pues dejen de estorbar ¿Cada vez que te da hambre? Es como nena Eso no es lo que piensa tu novia A ver ya, Carlos Cómete un sneakers ¿Mejor? Mejor No eres tú cuando tienes hambre Sneakers Oh, oh, ya ¿Qué? Eh, jeje Eh, jeje Una mina haciendo cosas de hombre Eh, no, no Eh, eh Eh, eh Una policía de dos mil, ¿no? Jejeje Uh, esto sería cancelable, seguramente Pero, oh, jejeje Eh, eh ¿Acaso no estoy viendo anuncios japonés? No ¿Existen anuncios extranjeros que son raso? ¿Qué es lo que piensa tu novia? A ver ya, Carlos Cómete un sneakers Bueno, ahora sí Mejor Mejor No eres tú cuando Eh, transfóbico, misógido Eh, eh Antigay Ah Ai, no olvidé como se llamaba Bueno, eh Y bueno, eso Jejeje La mejor publicidad Yo sé No eres tú cuando tienes hambre No tienes hambre, sneakers Oh Buen comercial, nunca he visto esas de chico Jejpeo ¡Gracias!